Sonido Efecto Baila al ritmo del DJ más creativo de San Luis Potosí Luis Cárdenas DJ No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si tú eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir y que me hagan daño tú a mí En esta canción que hoy me canto te quiero decir O te quedas o te vas porque ya no aguanto más Necesito tu calor de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas pero pienso regresar Si tú no vienes a mí Muertaré tu recuerdo como algo que un día Fue parte de mí Sonido Efecto Luis Cárdenas mezclando Para todos San Luis Potosí Y seguimos bailando el ritmo embrujao de Feli Hinares Sonido Efecto Sonido Efecto Luis Cárdenas DJ Suena bien la cumbia Suena su tambor Suena la guitarra En este cumbión Suena bien la cumbia Suena su tambor Suena la guitarra En este cumbión Y suena la cumbia Para toda la gente que baila Con el super lujo Sonido Efecto Y seguimos bailando Un saludo para todos Desde los dos laneros Sonido Efecto Sonido Efecto Luna, 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 Lunera Que naces en Laredo Del lado mexicano Ay, Luna, ve, dile que lo quiero Que sin él yo me muero Si va pa'l otro lado Luna, Lunerita Dile que lo quiero Luna, Lunerita Que sin él me muero Luna, Lunerita Dile que lo quiero Luna, Lunerita Que sin él me muero Y a gozar Y a gozar Con la luna Del arelo Y los da' Sonido Efecto Luis Cárdenas DJ Desde San Luis Potosí, México Luis Cárdenas DJ Sonido Efecto Busco, busco, busco un amor Busco un querer Que me quiere a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, 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 no Eso no, 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 no Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, 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 no Eso no, 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 no El tamboreo electrónico Ritmo Baila al ritmo del DJ más creativo de San Luis Potosí Luis Cárdenas DJ y su sonido efecto El negro se va a ser, le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me llore Yo le pego a mi mujer pa' que me sueñe Yo le pego a mi mujer pa' que me adore El negro se va a ser, le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer por atrevida Yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida Yo recibo a mi mujer con tres patadas Sebastián, Sebastián, no le pega a tu mujer Sebastián, Sebastián, no le pega a tu mujer Sebastián, Sebastián, no le pegas a tu mujer Sebastián, Sebastián, no le pegas a tu mujer ¡Negro! ¡Ya no le peguen! Sonido y efecto Luis Cárdenas, DJ Remix The Mixer Todos los derechos reservados